Gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Con I.M. Este video va dedicado a vos. Querías un árbol de la vida tejido en red como en punto atrapasueño, ¿verdad? Me imagino que el punto tradicional que te referís al punto tradicional y acá tenemos, he probado, he trabajado como ven acá hice una prueba acá otra prueba también, ¿ven? Y finalmente acá una tercera prueba uniendo un poco, juntando las dos anteriores las dos técnicas anteriores y el resultado fue ese y es este el que les voy a enseñar sin las cuentitas que eso queda a gusto de cada uno pero y así es, gente, ¿qué es necesario? ¿qué vamos a necesitar para hacer ese árbol de la vida ese atrapasueño árbol de la vida? Un aro ya cubierto aguja lanera hilo, puede ser encerado puede ser lana para la parte de la copa para tejer la parte de la copa la tijerita querida silicona y para la parte del tronco vamos a necesitar ¿cuántos? múltiplos de tres yo he usado 15 hilos de 60 centímetros veis, este acá 60 centímetros para puede ser más grande depende también del tamaño del aro para ser más o menos largo el hilo para el tronco ¿cómo vamos a trabajar? vamos a dividir a separar el aro en forma acá central horizontal que sería para separar la parte de la copa y para ver centralizar el tronco vamos a marcarlo la parte central vertical que acá ven que acá está marcadito con hilos he marcado ahí ahí acá abajo ven no sé si se ve bien pero está todo marcado y acaso ya empecé a ya puse el hilo para tejer ah, voy a poner un poquito de silicona así simplificamos y no tardamos porque si no se me mueve el punto y se me complica al tejerlo si no tienen silicona otra cola y de última hacen un doble puntito acá y lo he matan bien y lo dejan bien firme bueno con qué punto vamos a tejer el punto tradicional de atrapasueños el punto básico de los atrapasueños yo quiero hacer tres puntas de un lado tres puntos y el central que sería el cuarto ve entonces el punto tradicional ya había hecho uno al empezar dos y acá voy por el tercero tengo el hilo un poquito largo me estaba molestando el tercero y finalmente vamos por el cuarto punto que es ese a ver vamos a poner ese acá un poquito más acá ahí está lo metimos acá lo metimos acá y vamos acá no es necesario que sea exacto gente no porque no existe un árbol perfecto al contrario entonces y por suerte listo ahora vamos para la otra parte hacer los otros tres puntitos yo porque quiero siete puntas y por el tamaño del largo insisto sea más grande va más puntas sea más chico va menos por supuesto eso es pete está muy grande ese punto ahí lo achicamos un poquito voy a medirlo de vuelta solo siempre lo sostengo acá acuérdense para que no lo medí a ver acá va y acá va es la E la famosa E que yo siempre les cuento ¿verdad? por ahí ven la E esa tirando ahí y acá tejiendo y vamos al último puntito que justo se bueno me pasa un poquito pero no importa insisto total no tiene que ser exacto nada todo es relativo y más las creaciones bueno ya voy a sacar esa marca porque me molesta bastante ahí para tejer y ¿sabes qué voy a hacer? acá voy a poner también un poquito de silicona porque vamos a dar la vuelta y me hace renegar ya lo probé ya sé que me hace renegar bastante insisto si no tiene silicona si no quieren colar acá el puntito pueden hacer otro punto al lado cuando dan la vuelta y ahora voy a introducir la aguja por adentro del aro pongo para atrás y doy vuelta el aro y ahora voy a tejer al revés para el otro lado para el mismo lado pero dando vuelta el aro pero que se esté seco y que no se me mueva el punto y ahí seguimos gente con el punto tradicional si tengo un hilo más grueso eso depende cada uno ese hilo yo pensé que era más grueso y veo que al estirarlo queda finito quedaría mejor si fuera un hilo más grueso ahí tengo la marca que molesta la marca del centro espero te guste Connie espero le guste a los demás también esa nueva técnica para tejer el árbol de la vida es lindo ahí están y acá gente ya llegamos al final yo voy a hacer otro puntito ahí sobre aquel para asegurarme bien que no se me mueva lo voy a hacer acá eso pueden hacer si no lo pegan ves acá estoy ya lo pegué antes ahora lo estoy ahí está ahí queda bien firme introduzco la aguja por ahí del aro doy vuelta al aro voy para el otro lado y sigo tejiendo gente acá voy a saltar ese puntito pueden saltar y voy directamente acá así vamos dibujando bien la copa por supuesto que después tenemos que hacer el punto acá no nos vamos a saltar de vuelta porque si no queda muy y seguimos tejiendo espero se vea bien cualquier cosita vuelvan al video y así seguimos gente si quieren ver cómo hacer los rinconcitos acá las puntas repasen el video porque yo ahora voy a parar no lo voy a tejer completo porque ya tengo adelantado el trabajo como no he dicho los videos y acá tengo la parte de la copa ya está todo tejido tengan en cuenta que va a quedar medio ovalado acá no va a quedar derechito porque después con el tronco lo vamos a tirar así para abajo ¿ve? entonces ahí va a quedar bien mientras tanto está subido ahí los puntos están subidos los puntos bueno entonces habíamos visto un, dos, tres, cuatro el centro sería acá yo tomé el centro saqué la marca y empecé a poner los flequitos puse uno central y después la mitad para acá dividí por la mitad y la otra mitad para acá poniendo un central para que lo tenga como referencia y he hecho esto me falta uno solo que dejé para mostrarles que es como poner fleco que ya les he explicado también en otro video de árbol de la vida que he hecho es como poner el fleco en una bufanda es fácil es muy fácil y de últimas no saben puede hacer nudito e ir atándolos acá está entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a separar en tres por eso el múltipo por tres pero eso no lo voy a contar lo voy a hacer así más o menos a ojo para no perder tiempo un poco en el video ahí tiene una una sucia está un poquito sucia bueno vamos a hacer eso y voy a usar eso acá para ayudarme porque si no se me complica la cuestión ¿se ve ahí? sí entonces voy a separar en tres partes para hacer una trenza más o menos si quieren contar cuéntenlo y hagan bien prolijito pero y voy a hacer una trenza gente acá que sería el tronco y las partes de las raíces ¿no? el tronco más o menos por acá porque acuérdense que después que después lo voy a tirar así ahí ¿verdad? sí y ¿qué voy a hacer ahora? voy a pasar este teniendo en cuenta siempre acá que esa es la punta ve que tengo tres de un lado tres del otro acá es el centro perdón no la punta el centro entonces voy a poner un tronco ahí más o menos en el centro lo envuelvo un poco lo enjoso para que sea más fácil pasar por ahí adentro del tejido paso todos los hilitos para atrás del tejido después lo acomodo bien acá vamos a poner ese estaría acá ese vamos a ponerlo estamos con el árbol dado vuelta por supuesto se aceleró en cuenta ¿verdad? paso para atrás también acá la punta ¿qué me falta? la voy a pasar a ver pasar más cerca acá para no estirar tanto para un lado ahí ahí está todo pasado para atrás ¿qué hago ahora? voy a dar vuelta el trabajo pasé todo para atrás doy vuelta prendo acá de vuelta para ayudarme y a ver el centro ¿dónde está el centro? acá está el centro voy a poner más o menos bien el centro para después tener una idea centralizar bien el tronco y ahí gente está voy a ese parece que lo puse muy lejos pero bueno vamos a dejarlo así ¿está bien acá o está muy bueno ahora vamos a volver a hacer una trenza acá atrás o no si quieren usar todo y pegarlo pero yo prefiero me parece que era más prolijo ahí lo tiro bien para que se estire bien todo el tejido y ve y ahí hago de vuelta la trenza firme por acá y gente eso es básicamente si quieren tejer con cuentitas o saben yo ya he en un video también explicado como tejer con las cuentitas y a ver a ver a ver como ha quedado esto ven eso después solo pego bien lo estiro acomodo bien con silicón algún hilito medio rebelde que quedó por ahí ay me hubiera gustado no me gustó como quedó no me gustó ese lo voy a volver a hacer lo voy a alejar un poquito más ese quedó muy muy feo acá ve ese acá no me gusta nada 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 entonces lo desarmo y lo pongo más acá quedó desprolijo ahí no me gustó como quedó listo estamos practicando estamos aprendiendo eso también porque hace muy poquito que inventé esa forma de tejbados un poquito dos anteriores hice ven a ver vamos a prender ahí de vuelta donde está el centro acá lo prendo ahí y ahora vamos a ver acá como ha quedado vamos a voy a ponerse acá por abajo para que quede más prolijito que quede certito después lo acomodo insisto sabéis que tendría que haber atado pero bueno se puede atar ahí la trenza y así simplifica un poco el trabajo el centro acá ahí está y después lo acomodamos gente eso ahí después cada uno va a ver y va a acomodar están viendo ahí o yo salí de la cámara de foco a ver luego acá voy a pegar con la silicona después también con cola blanca lo voy a encolar todo bien y ven y podemos dejar por atrás las raíces yo crecí acá la dejé y ve lo pegamos bien estamos inclusive con algún algún hilito de acá estamos bien acá y queda sin gente vean y ahí le estoy pasando la idea eso es totalmente original con y gracias a vos existe esa forma de hacer el arbolito acá yo lo voy a acomodar bien porque veo que hay una parte la parte de atrás se ve más bueno acomodamos bien y acá está me encanta bueno ah la parte de arriba esa parte yo no voy a enseñar acá en ese video ahora voy a grabar otro y ahí voy a enseñar a la parte de la copa esa parte tejida crochet que es otra cosa puede dejar así pueden poner algún adorno eso queda a criterio de cada uno pueden crear sobre eso también ustedes verdad como yo lo inventé y ustedes también pueden hacerlo y sea muy feliz gente y será hasta la próxima y yo grabo el otro video de la terminación acá saludos vamos a ver vamos a ver